En las últimas horas, las redes sociales han estallado con rumores y comentarios controversiales en torno a la conductora, generando un debate acalorado entre sus seguidores. Diversos usuarios expresan su descontento y rechazo hacia Pamela David, alegando que su ambición y amor por el dinero son motivo de críticas. Según las especulaciones en línea, se sugiere que Pamela David podría haberse aprovechado de su matrimonio con Daniel Vila para asegurar su futuro económico. Varios comentarios señalan que, a pesar de aparentar un profundo amor por su esposo, su principal motivación sería la búsqueda de estabilidad financiera. Fuentes cercanas a la situación, cuya identidad se mantiene en el anonimato, han revelado que Pamela David tendría un interés particular en acumular riqueza y asegurar su posición económica a largo plazo. Estas afirmaciones han desencadenado un debate en las redes sociales, con algunos usuarios expresando su apoyo a la conductora y otros cuestionando su integridad. Hasta el momento, ni Pamela David ni Daniel Vila han emitido declaraciones públicas en respuesta a estas acusaciones. La falta de comentarios oficiales ha dejado a los seguidores y al público en general a la espera de más detalles sobre la veracidad de estos rumores que circulan en línea. La polémica en torno a la conductora ha dividido las opiniones en las redes sociales, generando preguntas sobre la sinceridad de sus acciones y sus verdaderas motivaciones en su vida personal y matrimonial. La evolución de esta controversia y la posible respuesta de Pamela David serán seguidas de cerca en los próximos días. No olvides suscribirte para mantenerte actualizado con las últimas noticias y análisis de tendencias. ¿Crees que las acusaciones son válidas o simplemente rumores infundados? Comparte tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.